Sonata la lexia o sucutan Sonata la lexia ni qiucon sale Ha? Si! Espera que Musume o tabraka shita qso ya loka Yo quiero de lo que fuma este tip Sumimasen, ore que ga kikanakute Temiage nante zenzen kangaete nakute Piensa 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 Nanda sorela Masaka futon Que tiene de raro? No,слutante la lexia o mekuru mekukukukukukukukua Eka la ho! De sin guo yi sei ni oku Toco o tomo ni si tai te yi mi ga alu no yo Tero? Kiii! En? Heika! Lexia, loka la hanada Ahoh, leke passan Ima kar shi nukisa maga shi luisit yoa na Eh, soo da! De, 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 de de doendo! Suna kikai kan ¡No hay otra vez a la guerrilla! ¡Gracias!